FC, 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 FC Comienza la temporada con esta noble afición Siempre apoyando a su equipo para que sea el campeón Juntas todas las peñas y el resto de la afición Animan al FC, FC Cantando esta canción FC, FC Vamos campeón La afición está contigo Y se parte el corazón FC, FC Vamos, vamos campeón Son tres mil años de historia Llenas tus calles de honor Blanca y negra es mi alma Albínegro el corazón Vamos al cártalo nova Rujiendo está la afición Con las manos levantadas Y cantando con el corazón Y cantando con el corazón FC, FC Vamos campeón La afición está contigo Y se parte el corazón FC, FC Vamos, vamos campeón FC, FC Vamos, vamos campeón La afición está contigo Y se parte el corazón FC, FC Vamos, vamos campeón Vamos, vamos campeón Vamos, vamos campeón